¿No les pasa que su mamá los llama para comprar galletitas y no saben cuál comprar? Bueno, eso no pasa más porque hoy les traigo la tireless de galletitas. Empezamos con la galletita de agua. Una buena galletita, pero uno no viene de pagar impuestos y dice Wow, me quiero comer una galletita que tengo que ponerle manteca o piscadillo porque si no, no tiene gusto a nada. Entonces uno no se puede dar un buen gusto, pero tampoco es tan malo. Le doy a la C. Después tenemos a las merengadas, que son muy gomosas y uno no quiere comer una galletita que se pega entre los dientes. A la D. Las oreos son raras porque la tapa de la galletita es lo feo. Yo la mando a la E. Las nueve de oro son como la Don Satur, pero peor. Y las porteñitas tienen porteño en el nombre. Y los porteños son reputos. F tier. Las urtidas y terrabuzzi son galletitas mezcladas. Yo las pongo en la D. No sé qué es esto. Lo pongo en la E. Y ahora sí una galletita que posta está buena, boludo. Las Don Satur bizcochito de grasa. Ese tier. Y a la otra bizcochito también. Ese tier, pero atrás porque es inferior. Y la Don Satur negra no la quiere nadie. Efe tier, por negra. Las marmoladas son ricas para tomar la leche. A la B porque si comes mucho, termina haciéndose arena. Las pepitos son buenas nomás para jugar al Fortnite. Yo la mando a la C. Las sonrisas son de risas, así que también la mando a la C. Cuando uno ve la galletita sin dor, piensa que va a tomar una chocolatada sólida. Y no está bueno tener ese pensamiento. Y así termina dando asco. Y no está bueno para comerla. D tier. Las óperas de Kung Fu Panda 3. D. Las rumbas. Las rumbas son ricas, pero es negro. C. Las galletitas o que bon mil y leche. De Jake el perro. Uno ve a Jake y dice, esto va a estar rico, pero no, no, no está tan rico. E como el chiste de internet viejito ese que decía E. Las macumbas. También la E. Las vainillas son un clásico para mojar en la chocolatada. B tier. Las formis son ricas, las podría poner en la A, pero te pueden tocar sticker de Tevez, así que va la F. Las mellizas son literalmente las rumbas, pero blancas. Las pepas siempre fueron buenas. Las petosas postas son ricas. Estos son una gran opción si te querés romper todos los dientes. ¡Ay, Dios, qué poronga! Hijo de puta, qué asco. Yo creo que para esas mierdas el rango F se le queda corto, así que inventé un nuevo rango. Perfecto para las galletitas con sabor a culo de vieja. Las de hojaldre son riquísimas, pero hacen mucha mugre. Y ahora, presentando a las que van a pelear por el rango de Messi. Tenemos un alfajor fulbito para que sepan que con esto no estamos jodiendo. Barato para tu bolsillo y una delicia para el paladar. Esto va directo al rango de Messi. El segundo en ganarse el puesto son las escubimasitas. Porque, boludo, son las escubimasitas. No hay más motivos. Bueno, y con este video espero que les quede bien claro lo que tienen que comprar cuando los mandan a comprar las galletitas para tomar la leche. Así que con eso dicho, yo me voy a poringa. ¡Suscríbete al canal!